BANDIDOS 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 K Ahí está BIG Bandidos, controlando el terreno Todos los pinches días aventados del veneno Bandidos, no van a estar confiados Cuidado a traga, puto, que aquí es un buen equivocado Bandidos, ya están avisados Estos son mis terrenos y los tengo controlados Escucha, homie, que llegaron los bandidos Tres van, dos pelones y viene el miel prendido Ponte bien, alerta, llegaron sin hacer ruido En tu cuenta, fíjate a los caris, no les sale al vino Cuidado, que nadie nos para No te pongas rudo, que la nueve dispara Pongo a las intenciones, puto, cuida tu espalda Abotando desde lejos y esto va a tumbarme de pana Dítense todo y déme lo que tenga Ando paniqueado y a mí me vale verga Todo llevo con ganas de tumbar al que sea Andere, puto, deseprisa, déme la pincha en fe Bandido ese que venimos en manada Encomendados son bravos y no te dejan nada Si no pongas resistencia, te llevan la chineada Piensa mejor dos veces y pasas por la cuadra Bandidos, con la feria en la mente Porque me escuchas, homie, que te estuvo de repente Bandidos, controlando el terreno Todos los pinches días aventándote el veneno Bandidos, no van a estar confiados Cuida tu traga, puto, que aquí es un buen equivocado Bandidos, ya están avisados Estos son mis terrenos y los tengo controlados Yo soy un bandido, ya ando mirando a diario el movimiento Porque si tengo lo que yo quiero y lo que quiero es el dinero Con la feria lo espero, mejor yo la busco primero Porque en la calle hay muchos perros que todos quieren su peso A ratón le gusta el queso y aquí nadie está pendejo Hay gente en estas calles que te chinga por un peso Al tiro con eso, no seas de eso Cualquiera que tenga chance de chingarte, no la piensa para hacerlo Camila con cuidado cuando pases por estos barrios Porque somos bandidos y en la esquina te tumbamos Te quedas en nada, sin lima, sin tramo Y en la banqueta te quedas llorando Porque ya sabes que todo lo que pasa por estos barrios se quedan olvidando A toda la gente le vale madre lo que pase aquí Mientras ellos no nos chinguen, que te chinguen a ti Porque aquí todos somos bandidos Andamos al derrobo echando las trazas Buscando las formas, esperando la chance Para darte el amor y dejarte sin nada Bandidos Simón Ya están avisados Ya sabes Ponte en trucha ese Ten cuidado Porque ya están los bandidos Haciendo de la suya Te quita lo que traes hoy A la feria Simón Así que ponte alerta Ponte alerta Los bandidos Chau Gracias por ver el video.